El día de hoy me encuentro con el biomédico y científico Mario Camacho, quien es mexicano, vive en Querétaro y que ha logrado algo que ha dado la vuelta al mundo. Ha logrado revertir la ceguera y bueno, también en muchos casos ya este mal o este padecimiento o esta discapacidad, bueno pues ya, ya pueden volver a ver. Y eso es gracias al doctor que tengo aquí a mi lado. ¿Cómo estás Mario? Muy bien, muy contento de estar platicando contigo. Bueno, 20 años de experiencia, muchos años de estudio en el laboratorio y demás para poder devolverle la vista a las personas en varios casos diferentes mediante un tratamiento de regeneración macular de células madres. Pero antes de platicarme este tratamiento, cuéntame, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, pues la historia, bueno yo soy investigador biomédico del UNAM, la carrera que yo estudié es un esfuerzo para lograr investigadores desde tempranas edades y bueno, pues es mi caso, yo estoy todavía joven, logré empezar esta línea de investigación en un laboratorio propio, o sea con una empresa propia que se registró ante CONACYD, con un registro de investigación y desde ahí empezamos a generar diferentes protocolos para generar órganos internos. Sucedió que un americano se entera de estos esfuerzos y bueno, él estaba teniendo una enferma llamada generación macular de variante seca y él viene a México a buscarme y a convencerme, porque yo no había integrado ese tipo de procedimientos oculares en mis estudios, a convencerme, me convence en función de, bueno, estaba desesperado el hombre y bueno, tuvo un muy buen resultado. Ya a tres años de que se inició el procedimiento, que fue personalizado, el señor, pues bueno, recuperó la capacidad visual, pues hasta niveles de conducir, hacer una vida total y completamente normal. A partir de ahí, pues iniciamos el tratamiento de diferentes padecimientos relacionados a daño en retina y nervio óptico, a saber, dejanción macular húmeda, seca, glaucoma, atrofia y hiperplasia de nervio óptico. Y bueno, con resultados que son cada vez más promisorios y más consolidados. Claro, ahora cuéntame, ¿en qué consiste el tratamiento? Porque hablas de las células autólogas, es decir, que salen del propio paciente. Exactamente. La parte principal, desde el diseño experimental, queriendo evitar entrar en estas discusiones hebreéticas que han afectado tanto el desarrollo de estas investigaciones relacionadas con las células troncales, pues trabajamos con células del propio paciente, o sea, autólogas. ¿De dónde obtenemos estas células de diferentes tejidos? En el caso particular, para regenerar lo que son las estructuras de retina y las funcionales de retina y de nervio óptico, estamos obteniendo las células de médula ósea, específicamente aislando células de un linaje llamado mesenquimal, a partir del cual obtenemos todos los diferentes tipos celulares que son necesarios para reconstruir lo que es la retina y el nervio óptico, a saber, pues epitelio retinal, diferentes tipos neuronales, etc. Entre otros tratamientos, ¿qué hace este tratamiento tan especial? Ok, nosotros en el laboratorio hicimos dos desarrollos importantes. Uno, es un sistema de monitoreo de los cultivos para saber en qué momento las células tienen el compromiso con el tipo celular que nosotros deseamos, pero todavía no tienen la forma. Ese es realmente el aporte tecnológico que hicimos. Y el segundo es una técnica para recolectar tan solo aquellas células que tienen el compromiso sin dejando de lado a todas aquellas que no lo han manifestado. Que eso es también lo que nos permite hablar de dosis, de cantidades de células con características ya bien definidas. En este momento ya podemos nosotros hablar de tratamientos que pueden ser repetitivos, repetibles, que pueden ser consolidados y sometidos a, bueno, a desarrollo de un ensayo clínico amplio, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son candidatos para este tipo de tratamiento? Ok, bueno, dependiendo del tipo, o sea, comentando, o sea, retomando, estamos tratando gente con dejación macular seca y húmeda. Glaucoma de ángulo abierto, algunos tipos de glaucoma de ángulo cerrado, sujeto de evaluación del paciente, hiperplasia y atrofia de nervio óptico. Pacientes con estas condiciones son candidatos. Ahora, hay contraindicaciones. Un paciente con cáncer, un paciente con enfermedades autoinmunes, pacientes con diabetes no controladas o con enfermedades cardiovasculares graves que tienen que ser todos valorados para ver si pueden ser sometidos. Pueden presentar complicaciones que impiden la aplicación de este tipo de tratamientos. Muy bien. Y bueno, ya para despedirme quiero felicitarte, doctor, por, bueno, primeramente por ser mexicano. Eres un orgullo para todos nosotros. Científico reconocido que está logrando algo por las personas con la discapacidad visual en nuestro país. Enhorabuena que sigan los éxitos y muchas gracias por este desarrollo aquí en México. No, gracias a ti por darme la oportunidad de difundirlo. Al contrario, estas son las cosas que se tienen que difundir. Muchas gracias. Continuamos. Esto es Agenda Mujer.